¡Supai! ¡Mision! Y la verdad que como acabamos la saga de Majin Buu La verdad que nos costó igual a pesar que teníamos que ir de combos a combos contra Kid Buu Y la verdad que al final lo logramos Así que hoy vamos a estar con la saga de GT y esperemos que lo disfrutemos Así que vamos a mandarle los saludos para Así es También para HéctorGamer64 También para la familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete También para Mia Miaum Mia Miaum Mia Miaum Mia Miaum Mia Miaum Así que también para Mr. Patronus Jack Willy Meta9 Sergio Vásquez También para Virgilio También para Akira Urabe Adrián Trujillo A Jimmy Gerardo Llanos Riveros Claudia Rivera Y por último para el Sr. Tiefify Así que Ahora si gente Nos vamos con el juego Y espero que tengamos un lindo combate ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Quieres! ¡Vamos allá! ¿Por otra parte? ya entonces nos vamos con billeta me quita aquí cargar a que cargar vamos 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 si se puede si se puede si se puede si se puede vamos a la bestia wey qué pasó aquí con billeta se hizo malo bueno no oh te juan no más te juan no más dale no oh no me gustó dale toma ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caito, cairo, cairo el resque! ¡Oh! Lo activo Oh no Se va a transformar Ok Cuidado Oye pero se supone que la cola Debería ser dorada Debería ser normal Aso Hasta ganó Oh no Acá a lo mejor le cansa mucho el pelo Oh no chau 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 ¿Qué va a hacer? Uh oh ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No, ya escapó! ¡No! ¡Ya, ladder, ¡rados! ¡Oh, Land! ¡No, ficción de로, Rafa, a liberación! ¡No,tes, lo de sowas! ¡Adiós! ¿Vale? 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 ¡Vale a todos! ¡Vale! ¡Vale a todos! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 eso si yo no lo hago nadie lo hará ¡Golza de dragón! me la flipé ¡Bueno! ¡Y lo hicimos! ¡Sí! ¡Un GG! ¡Un GG! ¡Un GG azul! ¡Nos flipamos! ¡Tenemos que guardar porque no sale una esfera! ¡Sí! ¡Ay! ¡Tenemos que guardar acá! ¡Pucha! ¡Tenía que hacer una esfera el dragón! ¡Ay! ¡Lo que tenía que hacer una esfera! Pero bueno son cosas que pasan cuando cuando tenemos que cuando tenemos que bueno seguir con el juego ¡Ah! ¡Pero que fue muy bueno el combate! ¡Vámonos con el último! A ver quiero recordarles que la historia alternativa van a ser los últimos episodios para que sepan últimos episodios para que para que vean que la serie se está alargando un poco más aparte que ya estamos acabando con las sagas con la DGT se viene Dragon Ball y luego las películas entonces así va a ser bueno más recientemente que que ... ¡No! ¡Oh, sé que... ¡Oh, sé que no... ¡No, ¿qué pecan de tanto? ¡Sí, no! ¡Egué, ¡qué te! ¡No! ¡Oh! ¡Detente! ¡Oye! ¡Oye! ¿Está pasando de mí? ¡Oye! ¡Ya! ¡Oye! ¡Está haciendo trampa! ¡Está haciendo trampa! ¡Refi! ¡No! ¡Está haciendo trampa! ¡Está haciendo trampa! ¡No! 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 ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Si! ¡Po! ¡No! ¡Po! ¡No corresponde! ¡No! ¡No corresponde! ¡No! 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 ¡Es que claro! Es que la dificultad aquí de este enemigo lo aumentaron ¡Ese es el problema! ¡Tenemos que tratar de aguantar! Entonces... ¡Oh! el problema aquí es que el creador del juego lo puso imposible recuerda que a mi me costó la primera vez las vas a pagar no 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 cuidado no 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 me la va a pagar por hacerme eso por hacerme sufrir no 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 culpa ¡Golta decycle! una basura, como tú, nadie debe sobrevivir Eres un manjito escoria ja 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 Dijk ¡Ajua! ¡Uy! ¡Que está bonito! ¡Que está bonito! ¡Oh! ¡Es un chillazo! ¡Un chillazo! ¡Lo logramos! ¡Y sí! Bueno, gente Muchas gracias por vernos Nos esperen en el siguiente capítulo Que vamos a A tener más combates Porque queremos que esto sea Lo más justo posible Así es Así que Muchas gracias Y se me cuidan No olviden regalarme un programa arriba Para más de algún bolseta Besitos para todos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!